La pintura del siglo XX en Guatemala definitivamente tiene íconos importantes en su desarrollo. Uno de ellos, Carlos Valenti, uno de los artistas más importantes de este cambio de vanguardia que estuvo desarrollando y planteando muchas propuestas, nuevas propuestas, siendo muy joven. Un retrato de Jaime Zabartes además identifica a dos hombres importantes en ese desarrollo de las artes. Jaime Zabartes, secretario privado de Picasso y Carlos Valenti, uno de los grandes vanguardistas guatemalteños. Jaime Zabartes es uno de los grandes e importantes hombres que marcan la historia del arte en Guatemala. Siendo secretario privado de Picasso y viviendo en Guatemala empieza a tener una reunión con todos los pensadores, todos los pintores, todos los artistas de la época, toda la gente sensible, preocupada en estos nuevos movimientos. Y gracias a Jaime Zabartes es que tanto Valenti como Mérida parten de Guatemala y se van a París a encontrarse con Picasso. En este retrato de Carlos Valenti podemos denotar los rasgos físicos de Zabartes, pero al mismo tiempo los rasgos de pintura y el enmarque y la luz de estas nuevas propuestas impresionistas de principios del siglo. La forma de pintar, la manera de no mezclar las pinturas, el rasgo rápido, el uso de luz y sobre todo captar esa mirada con un trazo tan fuerte es parte de esa importante propuesta de principios del siglo.